Oye, va el puesto de revistas y ponga tu historia de las aventuras de este banco con su copa en la libreta Es raro, ya lo sé, es raro, no sé por qué Es raro, es raro, y por eso no avanzamos Es raro, ya lo sé, es raro, no sé por qué Es raro, es raro, y por eso no avanzamos De escuela me dijeron lo que no saben ni qué Están inventando dos peludos para copiarme la tarea Es raro, es tan fácil y nunca la copié Prefiría sacarme seis, a sacar de diez Es raro porque tu enemigo te hace más fuerte Porque muchas veces no miramos para enfrente y tu mente te mete Te has actuar, buenas tardes, noches, días, aire ya va a enfadar Es raro, más situado, se nos cae el pantalón y las cosas buenas al solo Es raro, es raro, como pasa las cosas